Un proyecto muy bonito, cinematográficamente hablando, se grabará en el Corregimiento de Cabrera. Una historia muy particular que se desarrollará en esta zona de Pasto. Se trata de la grabación de El Traje, y precisamente la producción está buscando actores regionales para este gran proyecto. Bueno, El Traje es un cortometraje, es un proyecto ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia en la categoría de Relatos Regionales del año 2018. En ese momento estamos en etapa de preproducción y también estamos próximos a realizar el casting aquí en la ciudad de Pasto y en el Corregimiento de Cabrera, porque en Cabrera vamos a grabar nuestro cortometraje. Las audiciones serán desde el jueves hasta el día domingo. En Cabrera, el jueves y el domingo de 9 a 6 de la tarde, de aquí en Pasto, el sábado, el viernes y el sábado, de 9 de la mañana a 6 y media, 7 de la noche, en el Salón de Hada Luna, en la Casona del Antiguo Liceo. Entonces estamos invitando a toda la comunidad que esté interesada en participar en nuestro proyecto. Buscamos actores con o sin experiencia para que se vinculen en este cortometraje nariñense. Niños, jóvenes y adultos interesados en hacer parte de la producción están invitados a participar de esta convocatoria. Estamos buscando dos papeles protagónicos, hombres entre 35 a 45 años y niñas entre los 9 y los 12 años. Esos son para los papeles protagónicos. Y para papeles secundarios estamos buscando a hombres entre 60 y 75 años aproximadamente, mujeres entre 35 y 45 y niños y niñas también en esa edad, entre los 9 y los 12 años. Ciudadanos de paso entonces invitados a probarse el traje este fin de semana.